¡Ahí! Aparto ¡Ahí! Yo Aparto ¡Ahí! Madre mía Dos ¡Círculo! Nos sentamos Me parece que está más cortita Espera No, no sé Da igual, ¿eh? O sea, yo incluso prefiero estar un pelín más corta Es que no me cago ¡Guau! Están justas ¡Qué guay! Jader, pita una A ver, ¿cuál es la muñeca? A ver, un hello ¡Hola! Ok Dijo hostia Dijo, ¿cuánto tiempo tengo que estar aquí en la cárcel? Y tengo un arte Que esto es lo que yo siempre digo El arte te acompaña El arte va contigo ¿Vale? ¿Habéis visto la película del show de Truman? ¿Sí? ¿Habéis visto todos? ¿Sabes cuál es el show de Truman? Que cuando se da cuenta de que le están vigilando todo el rato Dice, pero nunca estarás en mi mente Nunca estarás aquí dentro Pues es lo que yo digo Digo con el arte Bueno, no lo que yo digo Lo que dicen los artistas, ¿no? El arte siempre te va a acompañar Nunca te lo van a quitar Independiente O sea, estés donde estés No tengas material ¡Wow! No tengo wifi ¡Oh, Dios mío! No tengo móvil Da igual, tienes Kung Fu Tienes arte y puedes desarrollarlo Entonces, cuando me tiraron a este maestro en la cárcel Dijo Voy a perfeccionar mi arte Voy a perfeccionar mi Kung Fu Bien, comenzamos con Darlene Golpe del árbol Golpe del árbol Tres Y golpeo Y recojo Y golpeo A Recojo Y golpeo Uno Recojo Y golpeo Entonces Suave Parte Jin Parte Yan Suave Parte Jin Parte Yan Lo tenemos Tres 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 San, bloqueo mano derecha Mano izquierda entra por dentro ¿Veis? Suo, bloqueo mano izquierda ¿Veis? Golpeo Bloqueo mano derecha ¿Veis? Golpeo Vale, cuidado, no me golpeéis así El golpe ahora es recto Completamente recto Entonces, ¿qué pasa? Tengo que meter el codo hacia adentro Un poco, tampoco estará así Pero tengo que meter el codo hacia adentro Para que mi brazo No esté así, sino ahí Golpe recto Y, fijaros, bloqueo Y ahora, ah Y ponen la manita debajo del codo Eso es San, bloqueo Suo 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 Por eso la cuerda Ese es el sentido de la cuerda ¿Vale? Para que yo esté todo el rato Protegido ¿Ok? Bien No es lo mismo Cuando, por ejemplo Cuando un boxeador Le dicen Tengo la guardia cerrada Pues la cuerda la hace estar con la guardia Perdón Tengo la guardia abierta La cuerda la hace estar con la guardia cerrada Esto es lo mismo ¿Ya? Estoy, eh, eh, eh Estoy todo el rato con la guardia Bien Tengo todo el rato la guardia cerrada ¿Ok? Vale Fijaos en el siguiente Antes era este En lo anterior Bien Seguimos la misma dinámica Solo que ahora Los dos van a ser puño Y este Va a ir hacia arriba Uno Uno Ar San Vuelvo a explicar lo mismo Parte yin Parte yang Este brazo Tiene que bajar un poco Y este sube Ahora En este Si que vais a notar la cuerda Porque Entonces ¿Qué tengo que hacer? Justo Tener El control del movimiento ¿Lo tenemos? Y ve Comenzamos despacito Pa Deportada No se hace arriba Yo S Pas yin Lo quea Ya San So Wo Liou Chi Pa Pa Hi Yo Hi Ce Hi Chi Hi 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 Si Hi Hi Bye Hi 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 Yeah Mate Now shining The 합니다 vale estamos aquí uno bajo y vamos a volver a poner el mismo para que mi cuerpo se vaya acostumbrando ya fijaros este pega codo afilado y este protege su bajo estoy esposado uno tú no lo hay todo y 1 2 2 5 6 6 7 8 8 9 9 10 13 13 14 15 15 15 16 15 15 17 6, 7, 8, 9, 10, 3, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 21. ¡Suscríbete al canal! Aparto, pierna izquierda ya preparada, y saco, y golpeo, eso es. Ahora, para tener la posición, intentar que los dos mundillos se claven. Eso es. Aparto, pierna derecha ya preparada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, quiero meter un par más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mundo, muy bien. Un poquito más fuerte.